Música Público acompañado de miembros de la elección de investigación de esta ciudad Nos encontramos realizando diferentes allanamientos en la parte alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís Con la finalidad de ocupar lo que se trata droga, armas y cualquier material relacionado El día de hoy el Ministerio Público ha ocupado sustancias controladas La cual en las próximas horas será sometido a las personas que la han ocupado ¿Qué cantidad aproximadamente? Realmente nos encontramos en trámites levantando las actas para con exactitud tener un peso aproximado de la sustancia que se ocupó ¿En qué lugar con eso? Esa es la parte alta de esta ciudad, justamente en la calle Duarte, Duarte arriba Próximo a La Pampa, la conocida ¿Este jurallamiento se ha realizado el padre de Wellington Burgos? Se ha realizado diferente allanamiento, se encuentra también esta persona detenida para fin de investigación ¿Cuántas personas fueron detenidas? Fueron detenidas exactamente dos personas hasta ahora, pero se encuentran realizando otros allanamientos Que en lo adelante podría ser que aumente la cantidad de personas detenidas ¿Hay una persona prófuga? ¿Prófuga en este momento? ¿Estaba ahí y salió oyendo? ¿Es cierto? Realmente no manejo esa información ¿Por qué la ocasión? Angelfront Angelfront Atende Gracias.